...pública. Voy a comentarles que el ingeniero Enrique Daro, el día de hoy, tiene por ahí algunos temas, no va a poder estar aquí presente, pero estamos aquí ya en la mesa, el área operativa, para llevar a cabo esta comisión. Pongo a su disposición lo que es la orden del día. El punto número uno que traemos el día de hoy, lista de presentes y declaración de cómodo legal. Punto número dos, indicador de contratación 2024. Punto número tres, indicador de avances de obra. Y punto número cuatro, el seguimiento de acuerdos. Esta sería la orden del día. Quedo a la orden para cualquier comentario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, mi estimado ingeniero Roberto Guerrero. Bueno, entonces, así como lo indica nuestro subdirector general operativo, damos inicio a la presente Comisión de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, siendo hoy 3 de mayo del presente año 2024. Y se procede al desahogo del punto número uno del orden del día, para lo cual les voy a agradecer. Se sirvan indicarme si están de acuerdo con el orden del día que se dio lectura, por favor. Y bueno, asentar la ausencia justificada de nuestro director, el ingeniero Enrique Daro, por lo cual se deja, se dejará, perdón, en el acta de esta comisión que tanto el ingeniero Roberto como la contadora Marcela acuden en su representación. Bien dicho lo anterior, procedo al pase de plista. Ingeniero Martín del Sagrado Corazón. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Licenciado Gerardo Aldrete. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachat, se incorpora. Ingeniero Rafi Yamil Martínez. Presente y de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. Contadora Marcela Patricia. Presente. Gracias. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 63 del reglamento de Zapal, existe el fórum legal para llevar a cabo la presente sesión. De igual forma, se da cuenta de la presencia de nuestro consejero juvenil, Alejandro Aguilera Reyes. Alex, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. De igual forma, de los siguientes funcionarios, está con nosotros la ingeniera Soledad Alcaraz. Está el arquitecto Jesús Gerardo Mesa Bedoya, de la Contraloría Interna, así como el ingeniero Guillermo Pérez Ojeda. Bien, sin más comentario, podríamos pasar, por favor, al punto número 2. Gracias. Buenos días. Les presentamos el indicador de contratación de obra para el mes de abril. En el indicador mensual, tenemos un programado de 129 millones y un resultado logrado de 148 millones. Esto se debe a la contratación de tres obras, principalmente con recurso propio y una con recurso municipal, más la obra menor que se contrata y nos dio un resultado de 148 millones. En la siguiente lámina podemos ver el indicador acumulado, 326 millones como meta y se lograron 386 millones con un remanente de 20 millones y obras en proceso de recursos federales, municipales y propios que tenemos en procesos de licitación por 388 millones. De la meta que se tiene de 326, pues tenemos un total de 794 millones contratados y en proceso de contratación. En la siguiente lámina podemos ver el recurso por tipo de modalidad con un programado de 1.188 millones, que es la última modificación que tenemos en el programa de obra, y contratados, como ya lo comenté en la lámina anterior, con contrato, 386 millones. En la adjudicación directa, 101 millones. En licitación pública, 278 millones. En licitación simplificada, 6.7 millones. Lo cual nos da el total de los 386, más lo que tenemos en proceso de licitación, también por las diferentes modalidades, que suman los 388 millones. Tenemos la gráfica del pastel, donde se muestra de manera más gráfica la modalidad de contratación. No sé si tengan alguna duda respecto al indicador de contratación. Sí, tenemos un comentario del licenciado Gerardo. Adelante, por favor. Una pregunta. ¿Estamos viendo el 100% de la contratación de obra, incluso aquella que se contrata con las facultades de la dirección general? ¿Aquí está el 100% o no incluye eso? No sé si me estoy explicando. Sí, licenciado. Sí, aquí está todo. Si podemos ver el primer mencron, dice adjudicación directa, y son 101.5 millones de pesos. Ahí está lo que se adjudica de manera directa con las facultades de la dirección general. Ese renglón corresponde a la que se asigna en forma que no pasa por procesos de licitación directos, por lo que conocemos. Gracias. Haz los órdenes. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Ingeniero Martín. No, pues, este, bueno, más que la meta, bueno, vamos, que llevamos, me pasa la lámina anterior, pues vamos a llegar a 1.188 millones, 1.188 por así, por ahí, por ahí, y apenas llevamos 300 y cachito, entonces, ahí se me pasa, ahí se me pasa. Llevamos ahorita 386, este, llevaremos, ¿qué? Un veintitantos, casi un 30%, ¿qué llevaremos? Y ya llevamos enero, febrero, marzo, abril y mayo. Bueno, entonces, bueno, lo veo un poquito, como todos los años, un poquito lento, pero bueno, pues, está bien, ese es, a mí, a mí, a mí, a mí siempre cuando el comentario que yo siempre he hecho es que a mí me gustaría más que se, que sea, nomás que creo que es, es, es un poco complicado que se adjudicara más en los primeros meses para que cuando llegue el agua, pues no, luego empezamos a asignar muchos contratos en los meses más fuertes, más fuertes de, de, entonces, y es cuando empieza el agua. No, ese es, este, el único comentario, pero yo, pues, yo sé que hay, hay complicaciones de, de asignación de recursos, sobre todo los del ramo 33 y eso, pero bueno, si se pudiera hacer algo, pues sería mejor que los primeros meses le metiéramos candela para que, para que cuando llegara el agua, no, no, porque en estas obras, pues el agua se afecta bastante, las lluvias, como son, son excavaciones y son drenajes y todo eso, pero bueno, está bien, es cuanto. Gracias ingeniero, si me permite, en esta gráfica podemos ver que los 386 millones, efectivamente, como usted lo comentaba, ya tienen contrato, pero tenemos en procesos de licitación que ya iniciaron 388 millones de pesos, esos 388 millones de pesos se van a adjudicar en el mes de mayo. Si lo sumamos a los 386 más 20 millones de normalmentes, hoy ya tenemos, que al cierre de mayo tendríamos adjudicados 794 millones de los 1188 que tenemos en el BOA completo. Muchas gracias, contadora. ¿Algún comentario, ingeniero Martín? No, yo lo entiendo, se está, se está trabajando bien, pero estamos, vamos a, a dar los contratos de 388 millones, los que van a dar ahorita, y ya estamos en mayo, las lluvias, que Dios quiera que lleguen, van a empezar en, los meses que empiezan es junio, julio, entonces van, es, sí, es, yo lo que, yo entiendo este, yo entiendo este proceso, pero no sé qué, qué pudieran pensar ustedes de, de que se hicieran, desde, sobre todo los de recursos propios, que se, que se hicieran, pues desde noviembre, diciembre del año anterior, empezar a asignar obras para que, para que la temporada de lluvia no nos afecte tanto. Es cuanto. Gracias. Si no existe algún otro comentario, licenciado, podemos pasar a lo que serían indicadores de obra. Sí, gracias, ingeniero, solamente dar cuenta de la presencia del licenciado Juan Carlos Cachal. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días, y perdón, porque no, no sé qué pasado, no puedo entrar. Gracias, licenciado. Adelante, ingeniero Roberto. Bueno, en esta lámina les presentamos de manera muy ejecutiva, resumida, lo que ha pasado a la grafía de los contratos a lo largo de estos últimos cuatro ejercicios. En el 2021 obtuvimos 263 contratos que suman un monto de 1.200 millones aproximadamente. Traemos dos obras en proceso. Una de ellas, bueno, ahí están, parece que va junto con pegado, es lo que es el módulo secundario en la planta municipal, en el módulo secundario. Llevamos aproximadamente poco más del 60% de avance de obra. Y recordar, pues, que esto, este proceso de licitación, pues nos llevó, este, un, bastante tiempo, precisamente porque nos fuimos a, a dos, este, declaración de cierta en estos procesos licitatorios, por la complejidad, precisamente, de esta, de esta obra. Pero bueno, ya estamos, ahora sí que, ya en el último, este, paso, el día de la ejecución de esta obra. Y el otro, precisamente, la supervisión de esta misma, de esta misma obra. En cierre administrativo, estamos cerrando lo que es el módulo de desbaste con su supervisión. Este, básicamente, ya estamos también en esta etapa, ahí en el, en el, en el módulo de desbaste nuevo. Ya estamos, este, precisamente, ya en los cierres. Tuvimos 16 obras sancionadas, las cuales se ejecutaron o se cerraron en este, en el 2016, y entonces no tenemos ningún proceso pendiente. Este, en el 2022, este, cerramos con 272 contratos. Hicieron una suma de 1.062 millones de pesos. No traemos obra en proceso. Estamos en cierre administrativo. Este, y son, sobre todo, la, que es la subestación, precisamente, también, en planta municipal, creo que es en Villa de San Juan. Tuvimos 10 obras sancionadas, este, las cuales también se ejecutaron en ese mismo periodo. No traemos sanciones en este proceso. Y ya para el cierre del 2023, cerramos con 278 contratos. Hicieron una suma de 1.313 millones de pesos. Traemos todavía 56 obras en proceso, que son las de este último, este, últimos meses del 2023. Entonces, siguen en proceso. Estamos cerrando física y con cierre administrativo 20. Hicimos, este, este, 14 sanciones, 14 obras, las cuales fueron ejecutadas y no hay ninguna pendiente de proceso. Y para este 2024, llevamos 58 contratos, este, con el cierre o el corte del 26 de abril. Eh, llevamos contratados 362 millones de pesos, 47 están en proceso, 6 ya en cierre administrativo. Y hasta el momento, hasta este cierre, no llevamos obras sancionadas, este, por lo tanto, ninguna, no hay ningún proceso. Básicamente, este es la, la, el resumen de los indicadores de, de contratación. Quedo la orden, si existe algún comentario. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Adelante, ingeniero Martín, por favor. A ver, nomás un poquito que me, lo de la obra de desbaste, lo del 2021, este, no la entendí muy bien. ¿Por qué, por qué se, por qué se retrasó tanto, Roberto, la del, 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 la del desbaste y de la planta de tratamiento. ¿Cuál fue la razón de que se, que, que, que lleve tanto tiempo en, que lleve tanto tiempo, este, en, cuál fue la complejidad? Que no la entendí muy bien. De entrada, recordar en que, pues, está etiquetada esta, esta obra, recordar que son más de 300 millones de pesos, este, en, y es un recurso 2021, se reservó, precisamente para, cuando la, en la primera, este, visitación, pues, se fue a desierta, precisamente porque no, 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 no había ofertantes, este, se hicieron ahí algunas modificaciones, precisamente a las bases para poder, este, tener un poco más de proveeduría. Nos fuimos a la segunda, este, visitación, este, y también nos fuimos a, 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 a visitación desierta, o, se declaró desierta, por segunda ocasión, y, posteriormente, y derivado, pues, de lo que, indica la, la ley de obra pública, este, y nos fuimos a un proceso de, de asignación directa. Todos estos procesos, y por la, la complejidad de la obra, pues, nos fuimos a, a, a este, a estos tiempos, y el mismo proceso de ejecución de la obra, estamos hablando de casi más de un año, de proceso de, de ejecuciones, por eso que hemos venido, arrastrado estos tiempos, y, este, este, pero ahorita ya llevamos un, un sesenta por ciento de avance, este, ya también en todo lo que es obra civil, y equipamiento, ya todo va, se puede ser encaminado, pero esa es la, 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 la razón principal, por un lado, el proceso de licitación, de licitación, por el monto, y la complejidad de la obra, pues, no teníamos muchos ofertantes, y, pues, de hecho, la, la, la empresa TICSA, pues, sí es, este, trae recursos de, de Colombia, entonces, sí es una, una obra muy, muy compleja, que, que, afortunadamente, ya la traemos, pero ahí nos llevó un, un tiempo, este, este, pues, sí, algo largo, ya lo recordarás, hemos aventado casi un año en este proceso de licitación, este, y, posteriormente, la asignación, y es por eso que, que acabemos estos tiempos. ¿Estiman, para cuándo, para cuándo estiman que se termine? El tiempo de, de término está para noviembre de este año, dije. Ok, gracias. Por nada. Oye, no, una disculpa, este, no puedo levantar la mano, porque te digo que no la entiendo aquí bien, este, al teléfono. Oye, nada más una pregunta, esa, esa obra, ¿qué no se supone que tenía una duración de dos años nada más? Sí, sí, era lo que comentaba con, con el ingeniero, eh, Martín, eh, precisamente, por un lado, el proceso de licitación, este, eh, no teníamos mucha proveeduría y, bien, hicimos algunos cambios en, 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 en la licitación para, a traer unas, más ofertantes, no se logró, y, posteriormente, se hizo la, a la asignación y, en este, llevamos este proceso, este, ya de, de, construcción, tanto en, en, en tema de obra civil como en equipamiento. Este, sí es un tiempo bastante largo, sobre todo también porque traemos equipos, este, Pues si son europeos, el tiempo de embarque, el tiempo de entrega, pues sí es algo por largo, pero bueno, ya estamos al final. Oye, pero a ver, la pregunta es si me acuerdo y que hicimos una licitación y finalmente dimos una obra, la dimos directa, pues. Pero la terminación que ahorita me dices que vas a terminar en noviembre de este año, ¿va dentro del plazo que tenía la obra cuando la asignamos directo? Eh, hemos tenido ahí unas ampliaciones en tiempo, perdón, este, derivado de algunos, este, sobre todo definiciones y, este, por ahí el contratista nos hace algunas sugerencias, sobre todo en los equipos. Ellos de repente hacen, este, propuestas de los equipos, hacen una revisión, este, sobre todo del proyecto ya a detalle, este, y de alguna manera este es un tiempo que nos ha, nos ha llevado precisamente a darle una ampliación en tiempo. Entonces, para noviembre es una, una, un periodo autorizado para la terminación de la obra. Oye, pero ese tiempo de más, este, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ellos o, o, o así está siendo, o sea, es responsabilidad de los dos o cómo está. Es responsabilidad de los dos, estamos de alguna manera, este, se puede decir que negociando, llegando a acuerdos precisamente para que la, los equipos y la, las definiciones que de repente por ahí no han, no se han, este, definido. Entonces, pues llegar a un acuerdo y la propuesta que se ejecuta sea la mejor para la PAC. Entonces, muchas veces el hacer estos análisis junto con, con nuestros, este, nuestro proyectista, el general Rafael Zárate y el personal de, de proyectos, hacemos esta, estas mesas de, de análisis y sobre todo precisamente para que lo que se va a ejecutar sea, sea lo que nos va a permitir precisamente tener esta, esta capacidad de tratamiento de 600 litros por segundo. Oye, entonces, a mí, o sea, me queda claro que el, el tiempo de más, bueno, pues es ahí una cosa como entre las dos partes. Ojalá que el lado de Zapal, pues estemos, este, pues reaccionando rápido para darle las respuestas a lo que se ocupa. Pero por otro lado, me preocupa, la cuestión económica, esa no se mueve. Así es, sí, hasta ahorita la, 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 el monto, este, de contrato, no, 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 no ha sufrido ningún tipo de, de ampliación. Ahorita lo que hemos, este, nada más ampliado es el, 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 el monto, perdón, el, el tiempo, el periodo del tiempo es lo que se ha, se ha ampliado. Ok, gracias. Por nada. No sé si exista algún otro comentario, sino para pasar al, el punto número cuatro. Ninguno, licenciado, no, 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 este ingeniero, perdón, no tenemos ninguna intervención. En el punto número cuatro, que es seguimiento de acuerdos, este, nada más por ahí tenemos alguno, ¿verdad, licenciado? Sí, traemos una presentación. Una presentación, eh, al respecto, me voy a permitir este proyectarla, si me apoya la licenciada Zaira, por favor. Bien, de la pasada reunión se generaron las siguientes tareas, me voy a permitir darle lectura y cuál ha sido el, el seguimiento que se ha dado. La primera tiene que ver con verificar los alcances del proyecto de la obra, eh, perdón, de la obra, eh, denominada construcción de barredo perimetral y casetas de vigilancia en tanque Rizos del Saucillo. Este acuerdo, bueno, se encuentra, eh, en, en, en trámite, eh, el dieciocho de abril se generó una mesa de trabajo entre la dirección y los integrantes de la comisión para explicar cuáles son los alcances de esta reunión. Se derivó una mesa de trabajo y una visita al sitio, la cual se llevó a cabo el día de ayer con algunos integrantes de esta comisión, expresando algunas consideraciones respecto al proyecto y otorgando la conformidad con el mismo. Bueno, de hecho, si ustedes están de acuerdo, eh, mi estimado Rafi, ingeniero Roberto, contadora Marcela, también, perdón, eh, pudiéramos darlo ya por concluido, por concluido, por atendido este tema. No sé si quieras comentar algo, mi estimado Rafi. Gracias, este, efectivamente, ayer, este, ayer fui con los, bueno, con personal de Zapal y con los arquitectos a visitar el sitio. Eh, yo creo que sí es importante que visitemos, eh, las obras que, que estamos, eh, analizando, opinando, este, sobre ellas. O, eh, y bueno, concluimos algunas cosas. Definitivamente, eh, está, este tanque está, eh, muy lejos. Yo creo que es el de los más aislados que existen en, en el sistema. O sea, está un poco fuera de, 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 de caceríos, claro. En seis meses, dos años, va a estar eso lleno, ¿verdad? Es, es, es hasta allá arriba en, en, en Saucidos de la Joya. Es el tanque, yo creo que también es el más, el más alto que, que, que tiene Zapal, ¿verdad? Pero bueno, lo que vimos es, este, no, 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 no es conveniente poner ningún tipo de mobiliario, este, porque se vandalizaría inmediatamente, ni bancas, ni juegos, ni ningún tipo de mobiliario. Eh, ahí, este, estuvimos comentando la, la conveniencia de poner la reja en vez de la barba, este, lo, lo iba a analizar, este, el arquitecta. Ahí, este, de regreso pasamos por el rumbo, que está el parque de, de La Hoya, no sé si lo conozcan. Ese parque, precisamente, se acaba de terminar, se inauguró hace como seis meses o un año. Eh, eh, todo, todo el perímetro es una reja, reja perimetral, lo cual, este, tiene muchas ventajas. Ahorita se las voy a mandar, se las voy a mandar a su WhatsApp, la, las imágenes de lo que vimos ayer y, 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 este, y de la reja esa. Y sí, se vio que definitivamente, bueno, la, el objeto, el objeto es proteger la seguridad. Eso, eso no está en duda, ya nada más es el cómo lo proteges, si lo proteges con una barba o lo proteges con una reja. Ahí también, este, personal de Zapal manifestó un tema que yo no había caído en la cuenta, y es que es importante también para el personal de Zapal, cuando están adentro, el que vean hacia afuera, el que vean hacia afuera cuando salen, porque si estuviera totalmente cerrado, pues se pueden encontrar, este, que los agarran a la salida, ¿sí? Entonces, yo no había caído en esa cuenta. Entonces, también es importante, eh, para la, la misma seguridad, no más del tanque, sino del personal, la reja. Ahorita les, les mando, este, algunas fotos y les mando las consideraciones, y, y yo creo que sí, en, en cualquier obra, en cualquier obra de, que, que hagamos Zapal, para, procurar que, que cumpla con, con, este, pues, algunas características de urbanismo social, ¿sí? De ser, este, integradores, de fomentar la cohesión social, de fomentar la seguridad, no solo de la propiedad, sino de la misma comunidad, porque al estar más segura la comunidad, automáticamente está más segura las instalaciones. Entonces, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Rafi. Este, entiendo, entonces, se le pudiera dar para adelante al, al, al tema, reserva de estas consideraciones que se vayan informando en lo particular. Por mi parte, así es. Gracias. No, yo también, yo también. Nomás quería hacer un pequeño comentario. Yo no me enteré, yo se hubiera ido, yo se hubiera ido a lo del tanque, pero a mí no me avisaron que iba a haber esta reunión ahí en el tanque, o no me enteré, no sé, este, pero desde luego que se hubiera ido, pero no, 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 ya, ya con lo que ustedes vieron, hay que darle para adelante, hay que, es, es cuanto. Muchísimas gracias, este, a los dos por el apoyo. Licenciado Gerardo Valderete, ¿algún comentario? No, 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 no. Tarea, no sé si exista por parte del área técnica alguna consideración. Licenciado Marcela. Gracias, licenciado. No, pues entonces con estas aprobaciones que ustedes nos han otorgado, si no hay inconveniente, le daríamos para adelante al proyecto del barriado del tanque con las consideraciones que aquí ya se, ya se plantearon. Muchas gracias. Gracias, Lee. Perdón, 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 perdón. Adelante. No, no es bardeado, eh. O sea, no está concluyendo que sea barda, es lo que va a proponer la arquitecta, ¿no es así? La arquitecta. A ver. La arquitecta. 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 Son todos los acuerdos, este, ingeniero Roberto, que tenemos que reportar. Muchas gracias, licenciado. Bueno, de nuestra parte, son todos los puntos, estaremos agotando la orden del día. Este, si no hiciste algún comentario final, agradecerle su presencia y que tenga, si adelante en que, Martín, sí. Adelante en que, Martín. Perdón, no es que se pusiera como acuerdo que en la manera de lo posible, sobre todo en las obras de recursos propios, que tratemos de sacar las obras lo más pronto posible, incluso desde que terminan las aguas, desde octubre, noviembre, diciembre, empezar a asignar obras, este, de manera que, para que afecten menos las aguas. Entonces, esta siempre ha sido una inquietud mía, que a veces por los ejercicios fiscales y por los ejercicios, pero de la manera de lo posible, buscar una forma de, de, de que esto ocurra. ¿Es cuánto? Sí, dije, lo, lo revisamos para, para la medida de lo posible, lo que nos permitan los recursos, sobre todo financieros, este, recuerden adelantar, porque ya vienen algunas otras, este, reuniones, y el, aquí el área de planeación nos ha dicho que tenemos un banco de proyectos, entonces, verió la manera de, con el financiamiento, adelantar obras, este, que ya tenemos programada. Lo revisamos con gusto, Venge. Ok, gracias, gracias. Gracias. Adelante, Ingrid, Roberto. Ok, si no hay otro comentario, agradecerle su, su asistencia, y estaríamos, este, viéndonos en la siguiente, eh, fecha de comisión de obra. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, gracias, buen día. Gracias. Gracias.